¿Por qué William Valdés salió de Venga la Alegría? El conductor regresa pero con la competencia William Valdés no tuvo la mejor experiencia en su salida de Venga la Alegría pero ahora tiene una nueva oportunidad como conductor Han pasado dos años desde que se anunció la salida de William Valdés de Venga la Alegría y el conductor de matutino ha tenido una época muy complicada pues luego de abandonar las instalaciones de TV Azteca no encontró oportunidades y tuvo que salir del país pero ahora regresa a México en busca de una nueva oportunidad en las pantallas Fue durante ese 2022 cuando comenzaron cambios muy drásticos en las producciones de TV Azteca incluyendo Venga la Alegría y la salida de William Valdés fue solo el comienzo de toda una renovación aunque no lo hizo de la mejor forma pues se dio en medio de muchos rumores sobre el futuro del matutino de hecho fue el mismo William Valdés quien reveló en entrevista que los productores de Venga la Alegría ni siquiera le habían dado la cara para despedirlo y que se tuvo que enterar a través de su manager que su tiempo en el matutino de TV Azteca había terminado y no hubo mayores explicaciones si bien la forma de actuar de la producción de Venga la Alegría dejó mucho que desear siempre se dijo que la salida de William Valdés se debía a que buscaran refrescar el formato y traer nuevos rostros al programa pero en el primer capítulo de su podcast el conductor habló de su experiencia trabajando en uno de los programas más importantes de la barra matutina dijo creo que mi mayor reto literalmente fue que me dejaran trabajar y yo no sé si me voy a meter en pedos mi estadía ahí yo di un millón de ideas para hacer dentro del programa que podía aportar fue muy difícil que aceptaran esas ideas nunca las aceptaron me pusieron a leer mensajes en una pantalla y es todo lo que hacían aseguró William Valdés en esa ocasión y luego de un par de años donde William Valdés se mudó a Miami para buscar oportunidades sin éxito el cubano regresó al país y esta vez fue la competencia quien le dio una nueva oportunidad pues ahora lo podremos ver como uno de los conductores de Sal del Sol sin embargo en esta nueva oportunidad es muy corta pues aunque Ingrid Coronado lo presentó de manera oficial ante la audiencia de Sal del Sol William Valdés solo será parte del programa mientras Mark Thatcher está ausente para filmar otro proyecto y a su regreso el destino del conductor es incierto así que únicamente llega como reemplazo no llega como digamos en un puesto fijo pero pues bueno vaya que le ha batallado bastante para encontrar chamba después de salir de venga la alegría pero bueno en fin hasta aquí el video del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like comentar, compartir y suscribirte yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima la próxima ¡Gracias!